Buenos días a todos. Estoy acá en representación de la Federación de Clínicas. La situación yo creo que es bastante complicada, pero de todo modo, las clínicas estamos preparadas para atender pacientes post-COVID. Con eso yo creo que descomprimimos la parte pública. Estamos sacando pacientes de la parte pública para que se dediquen a atender únicamente pacientes con COVID. La parte pública yo creo que con eso la situación va a estar tranquila, y yo creo que la población no tiene que preocuparse porque la situación yo creo que está controlada y que vamos a salir adelante. Yo creo que lo más importante es que el gobierno pueda conseguir vacunas para vacunar a toda la gente, pero mientras tanto la población le pide que se cuide, que use barbijo, mantenga la distancia, use el alcohol para las manos y que trate de no hacer reuniones, que son un foco importante de promoción a los contagios que venimos viendo últimamente. Así que yo creo que la situación está controlada y tranquila. Mientras nos cuidemos yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Buenos días a todos y espero que salgamos de esta situación. Gracias.